¡Suscríbete! Centrales de talleres, ¿cómo se sintieron los tres nuevamente juntos? ¿Estaba ya en moneda corriente? Sí, sí, tratamos de en la semana trabajar los tres juntos, iba a ser un poco difícil, pero la verdad que en el partido no se vio tanto, tratamos de movernos para no juntarnos mucho. Pues la verdad que se vio bien, nosotros de adentro lo vivimos bien, no sé de afuera. Excelente, toda la gente ya pide tu compra, ya pide que te quedes, ¿cómo estás viviendo ese entorno? Sabiendo que en diciembre hay que decidir las cosas. No, no, yo la verdad muy contento, espero seguir así con el equipo, trabajar, siempre dar lo mejor para el club, de donde me toque, como lo dije siempre, de donde me toque voy a dar lo mejor y bueno, acá de diciembre todavía falta y yo estoy pensando en el partido que viene para poder dar lo mejor. Muchas gracias, Pupa.